En este reportaje vamos a conocer las jornadas laborales que tienen estos pescadores artesanales además de cómo ellos realizan esta actividad, es decir, los peligros, sacrificios y sus vivencias que ellos tienen que pasar en alta mar. Como podemos ver, ellos van preparados con sus alimentos necesarios para que puedan comer en esta subjornada laboral. Llevan de todo un poco, condimentos, salsa de tomate, mayonesa, sal, azúcar, agua dulce, hasta atún en lata. Aquí tienen su mini casa, su salita, su bañito, su comedor y su cocina. Para dormir, ahí está el agua, aquí se tiende la cama, aquí se tiende, y ahí nomás hay una llave y sube la cama con colchón y todo. Pero mire usted. Lo único, nosotros el peligro es, son los mercantes, el peligro de los piratas, eso es lo más peligro que tenemos. ¿Ustedes ya han tenido alguna experiencia con estos? Sí, yo he tenido dos por los piratas, dos robos más, dos robos más he tenido, sí. Ahora último, tuvimos tres días, dice uno al garete, se lo llevaron todo, todo. Aquí no lo dejan nada, por ejemplo nosotros, hasta el agua lo botaron, agua, todos, todos, oye, todos van, cucharas van botando, todos, solamente dejan la lancha vacía. Estos son, pues, una de las cosas más, los peligros, como usted dice, pues, que se afrontan cuando están acá varios días en Altamara, ¿no? Sí, es todo el peligro de nosotros. El problema es que, como es, que nosotros estamos sin armas. El ladrón así se ata con una pistola de juguete que tiene infominante, le revienta, ya crees que es un revólver. Y ya personas que no han usado armas, principalmente, ya se engañan. También, pues, justamente para lo que está comentando en cuanto a los robos que suscitan acá en Altamara, ¿no? ¿Se han implementado ya, pues, la Marina ha implementado los botones de seguridad? No funciona. No funciona. Si quiere yo le enseño dónde están. A ver, ¿dónde están los botones de seguridad? Aquí la tiene, aquí, aquí, aquí arriba, a ver, aquí arriba está el botón. ¿Ustedes, por lo general, dónde están? ¿Y uno está aquí o está allá? Cuando viene el ladrón, uno confiado que es una lancha que viene de amigos, uno viene a pegarse, a pedir algo, que a uno a veces le piden arroz, carbón o algo, que le falta comida, y cuando piensa le encañan. A veces vienen escondidos los otros, pero uno no tiene. Cuando comienzan a disparar, a mí no me ha tocado todavía, gracias a Dios. Pues yo no sé, ahora también tienen que matarme para robar. Yo soy, ya ha sido bien rebelde. Y justamente desde el lado de acá, aquí está pues lo que es el botón de seguridad, pero dicen pues que no funciona. El trabajo de aquí nosotros, nomás, por ejemplo, de mañana, de tarde a las seis de la tarde comenzamos a tirar el tramayo. Ya llegamos a esa punta, queda una bandera de esas. Llegamos, dejamos tirado el material, llegamos a esta punta, lo amarramos. Ahí quedamos amarrados, están los cabos, y ahí ya nosotros limpiamos toda la embarcación, y ahí comenzamos a hacer ya los alimentos. Para finalizar, yo le digo que lo que tenemos que hacer es unirlos todos. Comer los buenos encebollados, buenos picantes, buen ceviche, y morir en Pachao. Muchísimas gracias, amigos de La Sintonía, estos son pues dos grandes guerreros, hombres pues de constante pesca, tanto fuera de sus hogares también. El trabajo en tierra también es duro. El trabajo en tierra es duro, pues nosotros venimos pescando, no en esto, en canovita de madera. ¿Desde canovita de madera? Esto es una casa, llevan hasta colchones, llevan equipos de sonido, cargan ahí adentro. Yo cargo mi, 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 para escuchar música, pura alabanza nomás. Ah, bueno. Plecero, man, hombre. Listo. Bien, amigos de La Sintonía, con esto pues esperamos que ustedes puedan ver también el largo trabajo que realizan estas personas en cuanto a esta actividad pesquera. Con cámara de Miguelito González, informó Dixiana Vargas. Gracias.